Historia de Jerusalén en más de un minuto. Jerusalén, una ciudad con más de 3.000 años de historia, es considerada sagrada por las tres principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Su historia ha sido marcada por conflictos, conquistas y cambios culturales a lo largo de los siglos. La era cananea y la fundación del Reino de Israel de 1800 a 1000 a.C., los primeros asentamientos en Jerusalén datan de la Edad del Bronce, cuando la región estaba habitada por cananeos. Durante el siglo XI a.C., el rey David, líder de los israelitas, conquistó la ciudad y la estableció como la capital del Reino de Israel. Su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo en la colina del Monte del Templo, convirtiéndose en el centro espiritual y político del pueblo judío. Conquistas y exilios de 1538 a.C., los asirios, bajo el rey Senaquerib, sitiaron la ciudad en 701 a.C. Más tarde, en 586 a.C., los babilonios, liderados por Nabucodonosor II, capturaron Jerusalén, destruyeron el primer templo y llevaron a los judíos al exilio en Babilonia. Retorno del exilio y dominio persa de 538 a 332 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo en 538 a.C. La ciudad estuvo bajo dominio persa hasta que Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el 332 a.C. Período helenístico y dominio romano de 332 a.C., 324 d.C., después de la muerte de Alejandro, Jerusalén estuvo bajo el control de varios imperios helenísticos, incluidos los Ptolomeos y los Eleusidas. En 167 a.C., los Maccabews, un grupo de rebeldes judíos, lideraron una revuelta contra el dominio Seleucida y lograron la independencia temporal. En 63 a.C., la ciudad fue conquistada por el general romano Pompeyo, y en el año 37 a.C., el rey Herodes el Grande fue nombrado gobernante de Judea por el imperio romano. Cristianismo y el declive de Jerusalén siglo I, 7 d.C., durante el dominio romano, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, lo que convirtió a la ciudad en un lugar sagrado para los cristianos. En el año 70 d.C., los romanos sofocaron una revuelta judía y destruyeron el segundo templo. En el 132 d.C., una segunda revuelta, la rebelión de Bar Kokhba, también fue aplastada, lo que llevó a la expulsión de los judíos de Jerusalén y la fundación de la ciudad romana Aelia Capitolina en su lugar. En el 324 d.C., el emperador Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio romano y Jerusalén adquirió importancia como un centro de peregrinación cristiana. Durante este tiempo, la ciudad fue renombrada como Jerusalima. Conquista islámica y dominio árabe 638 a 1099 d.C., el califa Omar Ibn al-Hattab conquistó Jerusalén en el año 638 d.C. y permitió a judíos y cristianos vivir y practicar sus religiones en la ciudad. Bajo el gobierno musulmán, se construyó la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca en el monte del templo, convirtiendo a Jerusalén en un sitio sagrado para el islam. La ciudad estuvo bajo dominio árabe hasta finales del siglo XI. Las cruzadas y el dominio cristiano 1099 a 1187 d.C. En 1099, los cruzados cristianos capturaron Jerusalén durante la primera cruzada y establecieron el reino latino de Jerusalén. La ciudad fue gobernada por los cruzados durante casi un siglo hasta que el sultán musulmán Celedino la recapturó en 1187. Período Ayubí, Mameluco y Otomano 1187 a 1917 d.C. Después de la reconquista de Celedino, Jerusalén estuvo bajo control de los ayubíes, seguido por los Mamelucos y, finalmente, por el Imperio Otomano en 1517. Durante el dominio otomano, la ciudad experimentó un periodo de relativa estabilidad y prosperidad y se permitió la entrada de judíos y cristianos. Mandato británico y la partición de Palestina 1917 a 1948 después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido tomó el control de Jerusalén y estableció el mandato británico de Palestina en 1922. La tensión entre judíos y árabes aumentó durante este tiempo y en 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina, que dividía el territorio en un estado judío y un estado árabe, con Jerusalén como una ciudad internacional bajo control de las Naciones Unidas. Conflicto árabe-israelí y la actualidad 1948, presente, la partición de Palestina condujo a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Al final de la guerra, Israel ocupó la parte occidental de Jerusalén, mientras que Jordania ocupó la parte oriental, incluida la ciudad vieja. En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel capturó la totalidad de Jerusalén y unificó la ciudad bajo su control. A pesar de los acuerdos de paz y las negociaciones en curso, el estatus de Jerusalén sigue siendo un tema central y controvertido en el conflicto israelí-palestino.